Busca un sintagma nominal, o busca un sintagma verbal, o busca no sé qué Y analízalo, analízalo es más difícil, pero imagínate que te lo pone Entonces tú tienes que ver los sintagmas según los tipos de palabras que tiene el lexema ¿Vale? Están los sustantivos Los adjetivos Los adverbios y los verbos Las preposiciones, las conjunciones, los determinantes no tienen significado No tienen lexema, no pueden formar un sintagma Entonces, si una palabra Bueno, lo que sí puede hacer son las preposiciones Que si van delante forman un sintagma preposicional Pero, un sustantivo, si tiene un sustantivo Un sintagma es un sintagma nominal Si tiene un adjetivo y no tiene un sustantivo es un sintagma adjetival Si no tiene un adjetivo sustantivo y tiene adverbio es un sintagma adverbial Si tiene verbo es un sintagma verbal Pero un sintagma verbal está formado por un conjunto de todos los demás Tiene un verbo y un montón de sintagmas Y estos no los ponen para analizar, ¿vale? Los ponen son este, este, este y este Y si empieza por una preposición da igual lo que tenga Es un sintagma preposicional, ¿vale? O sea que Por orden de importancia, si tiene preposición es preposicional Si tiene nombre es sustantivo, digo nominal Tiene adjetivo y si tiene adverbio, adverbial Claro, dentro de los sintagmas hay un montonazo De estructura que pueden tener Por ejemplo, un sintagma nominal puede ser un nombre nomás Pedro Pedro es un sintagma nominal Está formado por un sustantivo Pero puede tener un determinante más un nombre El niño Determinante más sustantivo El niño guapo Determinante más sustantivo más adjetivo ¿Qué más? No, no, sigo con el sintagma nominal El sintagma nominal puede tener, además, aquel otro libro grande verde Fíjate que tiene Dos determinantes Que puede tener dos determinantes Un sustantivo Un adjetivo y un adjetivo ¿Vale? Todo eso tiene ¿Ok? ¿Qué más? Pues puede tener un determinante Por ejemplo El hijo De María Puede tener un determinante Más un sustantivo Más un sintagma preposicional Los sintagmas preposicionales se meten dentro de cualquiera Y se analizan del siguiente modo Esto es un sintagma nominal Y tiene dentro un sintagma preposicional ¿Vale? ¿Ok? Entonces los sintagmas preposicionales suelen ser, aunque también puede ser un sintagma adjetivo Empieza con una preposición, luego tiene un nombre Y se puede meter dentro de cualquier otro sintagma ¿Vale? Ahora el sintagma adjetival El sintagma adjetival Puede ser Un adjetivo solo Rubio En una frase como El niño Es rubio Tenemos esto Que es un sintagma adjetival Dentro De un sintagma verbal ¿Vale? No hace falta Pero Yo te lo digo Podría ser también Muy rubio Es una preposición Digo un adverbio Más un adjetivo Esto también puede ser un sintagma adjetival Incluso le puedes poner una sintagma preposicional después Estoy muy harto del ruido Esto sería un adverbio Más un adjetivo Más un sintagma preposicional Pero lo que te digo Que los sintagmas siempre están metidos dentro Los preposicionales se meten dentro de los otros Para complementarlos ¿Vale? Entonces el núcleo es un nombre De un sintagma preposicional De un adjetivo De uno de tres Y así Sintagma adverbial Que el núcleo es un adverbio ¿Vale? La palabra más importante es un adverbio Por ejemplo Lejos También puede ser un adverbio Más un adverbio Muy Lejos Adverbio Más adverbio ¿Qué más puede ser? ¿Esto ocurre? ¿Cómo? Demasiado lejos Dígame ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, que tengo un plástico Ahí Vamos a llevar ¿Pasa? ¿Pasa? ¿Ha encontrado eso? Sí ¿Sabes, no? Este es el núcleo de ella Y esto también ¿El qué? ¿El palo? Está bueno Bueno, nada, muchas gracias Nada Ah, ya vendré Ya la idea No, parece que la he cortado Vale Adiós ¿Qué más? Pues Se le puede añadir Un sintagma proposicional Adverbio Más adverbio Más sintagma proposicional Para complementar ¿Vale? Y eso se analiza así Tiene un sintagma adverbial Y dentro tiene un sintagma proposicional ¿Ok? Bueno ¿Qué más? ¿Cómo? Verbal no Verbal no Y el proposicional Es un sintagma Que empieza alguna proposición Pero dentro puede tener otro Por ejemplo Coge, coge De La hija Del rey Por ejemplo Pero no siempre Estoy poniendo todos con D Puede ser Con leche de vaca Por poner algo Tras tus pasos Ya eso Tú ya Ahí te pelea Tú con ellos ¿Vale? Sí Entonces Y el sintagma verbal El núcleo es un verbo Pero dentro tiene Yo qué sé Regalé Un coche A David Pero esto Como nos piden analizar Sí Bueno Eso se le pondría también En lo del sujeto omitido Y tal No Pero como nos piden Es que nos piden analizar Entonces Vamos a poner Sintagma verbal Sí Esto sería Sintagma verbal Sujeto omitido Sintagma nominal Sintagma proposicional Y sintagma proposicional Pero no Van a llegar tanto Vamos a pedir Busca un sintagma nominal Que tenga un determinante Más un sustantivo Más un sustantivo